¿Y quién decís vosotros que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus pecados te son perdonados, hijo. ¿Por qué hablas de hombre así? Plasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi propia carne. La cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto, de cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El que come mi carne y bebe mi sangre.